Acompañado por los responsables de las empresas adjudicatarias, el alcalde de Campo de Criptán, Antonio Lucas Torres, ha presentado las obras que en los próximos días se van a acometer en el municipio. Unas obras valoradas en su conjunto al más de 500.000 euros que se van a ejecutar con fondos propios del Ayuntamiento. Obras que, tal y como anunciaba, tendrán continuidad de cara al próximo semestre del año, gracias al remanente de tesorería del año 2015. Estos 500.000 euros que hoy sacamos desde el Ayuntamiento lo hacemos de obra pública, pero sin pedir ni un solo euro de préstamo. Cuando termine el año 2016, el Ayuntamiento de Campo de Criptán será el pueblo de Castilla-La Mancha, por encima de 10.000 habitantes, que menos deuda tenga por habitante. En concreto tendremos 104 euros por habitante. También les adelanto que, si Dios quiere, todo el remanente de tesorería acumulado del año 2015, que espero sea superior, muy por encima de los 500.000 euros, va a ir para obras también y vamos a sacar obras y espero que sean o bien estos adjudicatarios o bien otros, pero a ser posible, de nuestro entorno, los que se queden con las obras y que generen empleo y que generen riqueza. En relación a las obras que se van a acometer, destacan la construcción de un total de 18 nuevas sepulturas, reposición de acerados en el entorno de la Plaza Mayor y en el Parque de la Mira, construcción de una rampa de acceso y evacuación del graderío en el Agustín de la Fuente, reparación y pavimentación en calles del casco urbano, así como la reparación de acerados, mejora y rehabilitación de todos los parques infantiles del municipio, la construcción de un muro de contención en la Plaza del Cerro de la Paz y el proyecto de mejora de la calle Santana, convirtiéndola en una vía accesible. En esta línea, Lucas Torres destacaba que estas actuaciones no solo van a permitir una mejora en las propias instalaciones e infraestructuras, así como en la imagen de las distintas zonas, sino que también se contribuye a seguir generando empleo en la medida que se apuesta por empresas locales. Además de generar empleo y riqueza, estamos hablando de obras y servicios que vienen bien y que son necesarias para nuestro pueblo. Para hacer estas obras no hemos tenido que subirle los impuestos a ningún vecino de Campo de Criptana y además lo hacemos sin pedir préstamos, porque nuestro objetivo es seguir bajando impuestos y seguir sin pedir préstamos. Por lo tanto, quiero dar las gracias, para terminar con estas declaraciones, a los empresarios que aquí se sientan, porque han sido competitivos, han sido los mejores y han hecho una gran oferta económica. No se piensen que se van a hacer ricos ninguno de ellos con estas obras. Tanto los que tienen grandes obras como los que tienen obras pequeñitas adjudicadas. Han sido muy realistas y lo que están haciendo, más que ganar dinero, es mantener vivos los puestos de trabajo de los empleados que ellos tienen. Por otro lado, y en relación a la construcción de nuevas instalaciones deportivas, Lucas Torres anunciaba que no se hará ninguna nueva, en tanto que el plan previsto contempla primero su reparación y adecuación y posteriormente un plan anual de mantenimiento. Yo ya adelanté en el programa electoral y lo adelanté antes de ser alcalde y no quiero engañar a nadie, quiero ser sincero, no voy a hacer ninguna instalación deportiva nueva en Campo de Criptana, porque no es necesario. Hay buenas instalaciones deportivas, lo que hace falta es un buen mantenimiento. Para hacer ese mantenimiento, primero hay que hacer un acondicionamiento y por lo tanto vamos a acondicionar primero los parques infantiles, después las pistas de barrio y el año que viene continuaremos con el acondicionamiento de todas las instalaciones deportivas. Una vez que estén acondicionadas entre 2016 y finales de 2016 y principios de 2017, iniciaremos un plan de mantenimiento anual de todas estas instalaciones de tal forma que los vecinos de Campo de Criptana y aquellos que nos visiten puedan disfrutar de estas instalaciones de una forma cómoda. Finalmente, y en relación al inicio de las obras, destacar que en el caso de la calle Santana, esta obra comenzará la próxima semana.